En el amor siempre viene, no sé cómo retenerla, son cosas que no aprendí cuando yo iba creciendo. Me dieron todo el conocimiento, para ganarme la vida, el amor y el amar. No me dieron los secretos, ahora, con un plazo esquina, un soñazo que me sacirá, tropezaré con el ser que me dará una sonrita. Y mientras tanto, sonreiré para afuera, y en mis adentros, la profesión valenta. Y mientras tanto, sonreiré para afuera, y en mis adentros, la profesión valenta. Valenta en laberintos, la profesión va en laberintos, y lo peor de todos, es tanto tiempo. Aleluya. 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 Gracias.